Yo soy aquel que por tu amor anda jenando Ya todos saben que es nomas por tu querer Yo te adoraba y en mis brazos te soñaba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Tú estás sufriendo y no te tienen compasión Ese desprecio para mi no ha de importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Yo sé que sufres por mi amor pero te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo no más no digas que no Joven divina ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean malos contigo Que no te quiten lo que no te puedan dar Joven divina ya no me hagas padecer Gracias.